Mi gaita es la inspiración de poetas y cantores Vamos a rendirle honores a la reina del folclor Aquella vieja y sabrosa a la actual modernizada Ambas son bellas, hermosas y desmaracuyomadas Un solera de llamigos a escolar de sus cantares Típicos tradicionales, nacidos en esta tierra El vino de pura cepa, candente como mi sol Y para muestra un voto, esta gaita pura nuestra Un solera de llamigos a escolar de sus cantares Típicos tradicionales, nacidos en esta tierra El vino de pura cepa, candente como mi sol Y para muestra un voto, esta gaita pura nuestra Caita como yo te quiero, difícilmente habrá otro Y en la cepita de un rostro que parece fantasía Eres mía, eres mía, no te comparto con nadie Pues cuando cae la tarde, mis noches, las vuelve el día Un solera de llamigos a escolar de llamigos a escolar de sus cantares Y para muestra un voto, esta gaita pura nuestra Yo nunca me cansaré de darle gracias a Dios Porque te hizo amor, gaita de hoy y de ayer Como quisiera tener magia para hacer mil versos Para convertirte gaita en reina del universo Monconera linea del universo Monconera linea amigos a escolar de sus cantares Típicos tradicionales, nacidos en esta tierra El vino de pura cepa, candente como mi sol Y para muestra un voto, esta gaita pura nuestra Monconera linea amigos a escolar de sus cantares Típicos tradicionales, nacidos en esta tierra Pero y no de pura cepa, cállate como mi sol Y para muestra un botón de cagaita, pura muestra